En la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Económico informó que se instalaron 13 sistemas fotovoltaicos en mercados públicos de la capital entre los años 2019 y 2023. El objetivo de la sustitución es promover el uso de energías limpias y sustentables, así como el cuidado del medio ambiente. La SEDECO mencionó que están en construcción cuatro sistemas más, de forma que al término de la actual administración la ciudad contará con energía solar en 17 centros de abasto. Esto evitará la emisión de 172 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.